Allí están. ¡Suscríbete al canal! 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 Ashley. Leon! Mr. Kennedy. ¿No sabes cuando es hora de meter la taza? No! Leon! Hmm. ¿Dónde está el sonido de una espalda? No te preocupes por esto, típico. ¡Cómo se puede! ¡No más juegos! ¡KILL HIM! ¡KILL! ¡Muy rápido! ¡Nos vamos preparar para el ritual! ¡No! ¡Nia! ¡No estás vivo!